Que me he traído, que me he traído. Que ocupen sus cartones Flo y Mona Guillo, vamos. Hoy el programa es especial, venga, venga, a ver, aquí le toca a Flo. ¿Esto es para ti, Flo? ¿Esto es para ti, Mona? Venga, ritmo, muy bien. Tenemos una especial cine, así que hoy podemos encontrarnos con grandes galanes. Cary Grant, Clark Gable, qué sé yo, qué sé yo. Vamos a verlos, vamos a ver los galanes de cine. Atención, atención. Muy bien. Venga. ¿Sabéis cómo va, no? Preguntas, si te contestan sí, puedes seguir preguntando. Gane el que primero adivine quién es. Vamos allá, empieza Mona, venga. ¿Soy un personaje de animación? No. No. ¡Eh, ya, ya! ¡Ah, ya está, ya está! Para que eres muy tonto. Soy muy famoso. Hombre, mucho. Muy famoso. O sea, que trabajo en el mundo del espectáculo. Sí, sí, sí. Más en la televisión. La verdad es que has tocado todos los palos, ¿eh? Soy... Soy un poco friki. Eh, no. No. Me toca a mí. ¿Salgo en películas? Sí, hombre. Vale. ¿Salgo en películas de acción? Hay acción, pero no se caracterizan por la acción. Vale. Me toca a mí. ¿Sale en televisión? Hemos dicho que sale en televisión. Sí, sí, sí. Vale. ¿No asiduamente? Hombre, cuando la pones... Es muy de... Es una mujer... Se ha hecho mujer. Bueno, hombre, es que... Con ese novio... Eh, 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 eh... No vale. Ah... Es que me apoya mucho. Hacía rato que... Vale, vale. Hacía rato. Es que esto no tiene, macho. Vale. No sé cómo... No sé cómo ponéis esto, pero no tiene contrapeso. No te asomes. No te asomes. No me asomás, pero es que... Me parece poco contrapeso el tuyo. Ah, os preocupáis del cartel, a mí que me furzan. Claro, claro. Aquí lo importante es la prueba. Aquí lo importante es la prueba. Bueno, si me pongo gafas, ¿cambió mucho? No, no, lo mejora. Mejora con gafas. Mejora con gafas. Madre mía. Si hago así es mejor. Bien. Pero a mí, ¿cuándo me toca? O sea, ¿a mí, cuándo me toca? Cuando hagas preguntas con un poco de cabeza... Me toca a mí, me toca a mí. ¿Mi personaje es un actor masculino? Sí. Vale. Lo de actor, quítalo. Vale. A ver, a ver, espérate. Yo creo que es de los únicos que ha hecho películas sin ser actor. Bueno, ¿y tú? Es, es, es... Es... Mira. ¿Qué pasa ahí? Escúchame. Se ha metido conmigo. Una pista. No, que se ha metido conmigo. ¿Le meto? No le meta. No es muy de ella. Mira, te voy a una pista. A ti se te ve el cartón y tú vas pegada a un cartón. Siempre. Casi siempre. Vale. A ver, a ver. ¿Soy americano? Nor. ¡Ah! Venga, te toca. Eres mutundo. Eres mutundo. ¡Cállate! Eh, se dedica... O sea, ¿sale mucho en las revistas del corazón? Eh, no. ¿No? No. Eh... No, pero, pues, ¿cómo que bueno, Arturo? Porque, no, de corazón no, pero salen revistas. En Navidad sale mucho en las revistas. En una revista de Navidad. En las de los reyes. ¡Silvia, abril! ¡Silvia, abril! De la monarquía. ¡Chiquillo! Oye, pero mona, chiquillo. ¿Tengo alguna frase popular? Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate, espérate. Joder, es que esto, macho... Es que llevo aquí media hora, me voy a fastidiar el cuello. ¡Va! Es verdad. La virgen. La pregunta es... La pregunta es... Escúchame. Arturo, tú eres miura ahí, vos. La pregunta es... ¿Te das quien...? ¿Cómo? ¡Qué bueno! Yo ya sé quién soy. Ya sé quién soy. ¡Soy! ¡Soy! ¡Ya sé! ¡Me toca a mí! ¡Ya sé quién soy! ¡Lo puedo decir yo primero! A la de tres. Una... Los dos a la vez, ¿eh? Una, dos y tres. ¡Chiquito no lo he encantado! ¡Qué pasa, chiquito! ¡Venga, chiquito! ¡Venga, chiquito! ¡Venga, chiquito! ¡Venga, chiquito! ¡Venga, chiquito! ¡Es que de verdad, es que de verdad, es que... ¡Bravo! Son actores... Son actores las pelas de Barbie. ¡Oh, bien, bien, bien! ¡Oh! ¡Mira qué gracia lo he hecho! ¡Flo! Ahora ha entendido la pista. A María ha entendido la pista ahora. ¡Te das Ken! ¡Te das Ken! ¡Te das Ken! ¡Va! ¿Lo has pillado ahora? Y es pelirroja, claro. No lo había pillado. No lo había pillado. No lo había pillado. ¿Cómo moran las personas que se ríen y se duelen? ¡Vaya oxígeno! Que es pelirroja, pero... Muy bien. Y ahora, atención, se acartonan cual cutis de Marujita Díaz. ¡Vamos! Miki e Iñaki. Por un lado, Elina, María y Silvia por el hombro. ¡Venga, venga! Aquí hay un cuarteto. ¡Ay, aquí hay un cuarteto! ¿Qué tiene más mala rima? ¡Un cuarteto! ¡Ay, aquí tiene un cuarteto! ¿Y yo? ¡Tú nada, Flor! ¿Tú nada? ¡Venga, va! Nosotros nos quedamos aquí de guay. ¡Atención! ¿Cine español de calidad? O sea, ¿hay cine español que no es de calidad o qué? ¡Ostras! La... Esta sería una... ¡Me vuelve loco! ¡Atención, atención! ¡Ahí está! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Cómo mola! ¡Ay, qué maravilla! ¿Puedo hacer esto un momento? Es que siempre me... Siempre me ha gustado hacer... ¡Venga, no! ¡Venga, venga! ¡Oye, venga! ¡Era un piquito! ¡Empieza! ¡A mí no me cabe la pena! ¡Edu da miedo, eh! ¡Edu da miedo! ¡Miki e Iñaki, venga! ¡Edu da asco! ¡Venga, venga! ¡Empiezo yo, va! ¡Venga! ¿Somos un dúo musical? ¡Sí, claro! ¡Joder, qué buena! ¿Cómo que sí, claro? ¿Somos chico y chica? ¡Venga ya! ¡Jajaja! ¡Yo así no juego! ¡Que pregunte a Iñaki, que Miki va muy bien! ¡Somos de soledades! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué dice? ¡De un grupo de soledades! ¡No, soledades! ¡Majedades! 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 ¡Soledades! ¡Soledades! ¡Vale! ¿No? ¿Y no sois Sergio y Stivali? ¡No! ¿Somos de una serie de televisión? ¡No! ¡Hala, nos toca! ¡Bueno! ¿Y Iñaki pregunta? ¡Pregunta tú! ¿Somos muy jóvenes? Sí, en esta época sí. ¡Uy, el otro! ¡Madre mía! ¡Sobre todo tú! ¡Pero te has casado a la primera! Miki tiene la mirada como los burros, macho, ve por aquí. Pero vamos a ver, vamos a ver. Viendo a vosotros, pues ya sé quién soy yo. ¡Ah! ¡Ya sé quién somos! ¡Ya sé quién somos! ¡Ya sé quién soy! ¡Yo también! ¡Que nosotran nosotros! ¡Que ya sabe quién son! ¡Iñaki, que pregunte Iñaki! ¡Que lo veo mal despistado! ¡Oye! ¡Hemos hecho muchas películas! Bueno... ¡Un par, un par! ¡Muchas no! ¡Un par, un par! ¡Os toca, os toca! ¡Somos! ¡No, no! ¡Somos no, pregunta! ¡Somos un grupo infantil! ¡Sí, sí! ¡Sí, igual sí! ¡Y teníamos fichas de colores! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¿Yo soy la ficha roja? ¡No! ¡No eres la ficha roja tú! ¡No! ¡Pero la azul! ¡Ahora, va que es tripo hoy! ¡Perdona! ¡Pregunta tú! ¡Pregunta tú! ¡Pregunta tú! ¡Vá que es tripo hoy! ¡Nombre, nombre! ¡Una, dos y tres! ¡Enrique Llana! ¡Vá que es tripo! ¡No, dos y tres! ¡Atí, enrique, enrique! ¡Ahora, ve que es tripo hoy! ¡Los y tres! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, dos y tres!